Derecha, al centro viene Chema Cárdenas, balón para Jamilson, aguanta, Jamilson, gol! Gol! Gol de la fiera! Ahí Elías Hernández también, y mira, que pase le da, la pasada del culo, le permite tener ese espacio y le pega un fogonazo impresionante. Creo que en ese sentido hablamos de la potencia, había tenido una oportunidad con la pierna izquierda que bien había resolvido Carlos Rodríguez, y ahora obviamente este derechazo era imparable, la verdad, muy bien resuelta la situación, 1 a 0 gana el equipo de León, Jamilson Rivera, que se estrena en el fútbol mexicano. Exactamente, alcanza a rozarla.